Hay una serie de informaciones que se han estado manejando en el día de hoy, algunas sin confirmar, otras confirmadas, sobre este desarrollo que ha ido teniendo. Dos situaciones paralelas. La amenaza de la quema del Corán por parte del reverendo Jones de Gainesville. Y a modo de introducción vamos a ver este reportaje porque decíamos paralelas, porque la otra situación es la construcción o no de la mezquita a dos cuadras o tres cuadras del punto cero. A pocas horas antes de que se conmemore, se recuerde el 11, el fatídico 11 de septiembre del año 2001. Vamos a ver este reportaje a modo de introducción. Quema del Corán. Cancelado. El proyecto de quemar ejemplares del Corán previsto para el próximo sábado, que suscitó desde hace varios días inquietud entre numerosas personalidades mundiales que iban desde el Vaticano hasta el mundo islámico, quedó cancelado por su organizador, el pastor Terry Jones. La Interpol había lanzado una alerta global a sus 188 países miembros, advirtiendo que existía una gran posibilidad de atentados por el plan de un grupo integrista cristiano de Estados Unidos de quemar ejemplares del libro sagrado de los musulmanes. El presidente estadounidense Barack Obama había dicho que la quema del Corán causaría disturbios en los países islámicos y ánimo de venganza contra Europa y Estados Unidos. Pero la iglesia evangelista Dove Ware Outreach, que mantuvo firme su decisión hasta esta tarde de quemar 200 ejemplares del Corán, suspendió sorpresivamente su plan. La medida era en conmemoración por el noveno aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001, en los que murieron más de 3.000 personas. La quema del Corán, cancelado. ¿Les sorprende tanto, la pregunta es para los tres, licenciado Wilfredo Ámeres Ruiz, ¿les sorprende que hayan por lo menos hasta ahora cancelado la quema de los 200 Coranes, de los 200 libros del Corán? En cierto modo me sorprende, pero es una reacción lógica a una presión brutal que se ha ejercido desde los más altos niveles de la presidencia del país, nada más. El Departamento de Estado, presión internacional, hubo comunicaciones directas de los presidentes de Indonesia, el presidente Karzai, para con el presidente Obama, de que hiciera lo más posible para detener esta acción nefasta. ¿Cómo se explica que un hombre con una iglesia, o una secta, o como quiera llamársele, de apenas 50 personas, haya provocado toda esta reacción? ¿Medios de comunicación? Claro. Simplemente, cuando una estación de televisión ve algo provocativo de esta magnitud, se pasa la noticia de un medio a otro y llega a ser internacional. Y claro, con 1.5 billones de musulmanes a través del mundo, la primera estación en el mundo islámico la va a agarrar y la va a desparramar por todo el mundo, para que se paren todos en contra de este acto que es injusto. Cualquier descripción se puede aplicar a este acto, que a nadie, solamente a él y a unos cuantos seguidores que se cuentan con los dedos que han pensado en una cosa así. Este tema tan sensible y tan delicado, el detonante ha sido este señor, que el Berliner Zeitung, la publicación berlinesa, reporta que en el año 2008, Terry Jones fue expulsado de su grupo, y que fue condenado en el año 2012 en Colonia a 3.000 euros por falsedad documental, al atribuirse ser doctor en filosofía, y se descubrió que no es doctor en filosofía. Sus mismos seguidores le despidieron, exacto. Fue acusado de explotación laboral de jóvenes de su secta y de apropiarse de fondos, aunque no fue procesado. Fue readmitido al pagar reparación económica de 4 a 5 dígitos, reveló un representante del ex grupo de Jones, la comunidad cristiana de Colonia. Este hombre es un delincuente. Y además, aprovecho la oportunidad para señalar que... Lo hago como pregunta, es un delincuente. Bueno, yo quiero señalar que las indicaciones van en esa dirección. No hay duda alguna de que primeramente se trata de una persona irresponsable, una persona que ha roto cualquier grado de entendimiento que podía existir en ciertos círculos, que claro, todo eso puede ser modificado en los próximos días gracias a que se han tomado medidas. Pero no representa en modo alguno, y quería aclarar eso, porque se mencionó aquí que es una iglesia evangélica, que esa iglesia no está en relación alguna con las iglesias establecidas históricamente de tipo protestante o evangélico en los Estados Unidos y en el mundo. Usted que ha ocupado altas posiciones en la comunidad evangélica protestante del sur de la Florida, del este de los Estados Unidos, es profesor del Instituto, del Centro de Estudios Teológicos de la Florida, ¿conocía este grupo? No, no, pero no me extraña que exista, porque hay una gran cantidad de congregaciones, grupos que ha parado, por supuesto, la libertad religiosa y en el pluralismo religioso que prevalece en el mundo hoy se organizan, y si tienen algunas características que puedan ser más o menos compatibles con un movimiento más grande, pues la gente los identifica con ese movimiento. Pero ese tipo de congregación no disfruta del respeto ni de la comunión de iglesias ya establecidas, que tienen una teología definida de un tipo o del otro, así que yo quería aclarar eso. Ahora, en cuanto a lo que ha hecho, el carácter delincuencial que tú has señalado, actividades de... Lo que ha señalado el Berliner Seiko. Se ha hablado de fondos mal administrados y se ha hablado de muchas cosas, así que creo que ya eso tú mismo lo haces.